¿Está cansado de los malos servicios que le proporciona su compañía telefónica? A partir de hoy, usted podrá cambiarse a cualquier empresa en menos de 24 horas gratuitamente. Y lo mejor es que usted podrá conservar su mismo número telefónico. Esto gracias a que hoy entraron en vigor las nuevas reglas de portabilidad numérica, que constituyen un derecho de los usuarios de telefonía móvil y fija como resultado de la reforma en telecomunicaciones. Datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones reportaron que al menos más de 15 millones de usuarios de telefonía móvil en prepago, es decir, recarga de saldo, cambiaron de compañía telefónica entre el 2008 y 2014. También hubo más de un millón de usuarios de telefonías fijas de prepago que llevaron a cabo la portabilidad numérica en el mismo periodo. A partir de hoy, la migración hacia cualquier empresa de telefonía fija o móvil será más sencilla Para los interesados en realizar la portabilidad numérica, deberán marcar el número 051, en donde los usuarios obtendrán su respectivo NIP, y después deberán entregar la documentación a los operadores. Para el caso de usuarios de servicios de prepago, únicamente deben de presentar el NIP a la nueva empresa que quieren cambiarse. Mientras que los usuarios de servicio de postpago, es decir, que pagan una renta mensual, deberán presentar una identificación oficial, factura de servicios y comprobantes de pago del último periodo de facturación, además del NIP. Después de cumplir con esta documentación, la migración a la nueva compañía con su mismo número tardará 24 horas y será totalmente gratuito. Anteriormente, este proceso tardaba hasta 13 días. Si llegara a presentar algún inconveniente al momento de hacer su cambio de compañía, puede reportarlo a través de la página de Internet del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Si usted no se encuentra convencido con el servicio brindado por la nueva empresa, podrá volverse a cambiar de compañía las veces que quiera, sin cargo extra. Estas nuevas reglas le impiden al operador contactarlo para retenerlo como su cliente. Mariana Hernández, Noticias TBC. Mariana Hernández, Noticias TBC.